Muy buenas chavales y bienvenidos al primer vlog en Full HD del canal básicamente Y bueno pues como no vamos a empezar mejor el año que si no con un vlog de la nieve Y como vamos a poder ver ahora mismo por detrás se verá todo nevado perfectamente y yo un esquimal claramente Pues hay una cantidad bastante considerable Como vamos a proceder a ver ahora mismo La cantidad pues Y eso que para hoy marca poco que es miércoles día 18 Y se esperan de aquí al salado hasta unos 50 centímetros aproximadamente Y bueno pues hoy vamos a darnos una vuelta y a comprobar los paisajes y demás Y bueno pues si reventáis el botón de like pues traeré más vlogs en la nieve Que por lo menos quiero traer unos 2 o 3 básicamente Y vamos a dirigirnos hacia la carretera a ver que no tape el micrófono Y como vamos a poder ver pues está completamente blanca y dicen ha pasado la quitanieve pero por aquí no pasa ninguna quitanieve Ha sido buenísimo venido el autobús de Caravaca que está a unos... voy a ver que me veáis Está a unos 600 metros de altitud Estaba nevando bien y bueno digo yo llegaremos llegaremos Pero al final el autobús se ha quedado pillado y menos mal que ha pasado un hombre del pueblo Y al final me he venido con él y bueno ahí se han quedado unos cuantos y exactamente no sé si habrán conseguido venir ya o no Pero bueno lo importante es que estoy aquí y grabando mi tan ansiado vlog Que bueno me he venido exactamente para grabar unos cuantos vlogs Y porque hombre me va a comparar a mi que nieve en Caravaca que nevará así como aquí que nevará 5 o 6 veces más Así que bueno vamos a pasarnos aquí de Chupi Paraguay le va la pinza Y bueno pues así vamos dando vueltas y podemos ver todas las vistas perfectamente Ahora vamos a ir hacia el fondo a ver sin que no se mueva mucho La estabilidad es lo que más quiero en mi vídeo por favor Que he hecho algún vlog y no soy muy estable y que eso lo odio Así que voy lentamente y vamos a comprobar estas pedazos de vista Que esto básicamente yo creo que es la mejor vista que hay para sin nieve o para echar una foto El caso es que con la niebla de la nieve pues no se ve muy bien Pero vamos a dirigirnos exactamente al punto Al punto indicado y bueno pues me tendréis aquí de fondo Hablando un poquillo y bueno vamos a dirigirnos hacia allá Bueno ya estamos aquí arriba y madre mía se me va a mojar el móvil demasiado Pero bueno no creo que le pase nada No creo que le pase nada y ya va en su funda esa protectora y su plastiquillo en la pantalla Y bueno ahí parece que se ve a esta gente en el puente Y bueno pues aquí está una de las mejores vistas Que casi siempre que neva pues la gente viene aquí a echar fotos y demás Y bueno pues por allí al fondo nos encontramos también el puente Que también vamos a dirigirnos hacia él Y a ver que tal está el puente Y madre mía es que cada vez cada vez está nevando Y eso que hoy parcado a poca nieve Así que para los demás días puede ser que pasen dos cosas O que no caiga nada o que caiga un auténtico nevazo Vale pues vamos a ver Las vistas del pueblo Vamos a ver esta vista que no la hemos visto Ahí está ese Full HD Y bueno ahora estoy en esta cuesta Y voy a intentar hacer Oye soy una locura y ya está de la nieve O eso espero Pero hay un perro por ahí cansino Pero bueno voy a intentar subir corriendo por la cuesta Esto es una locura Va a ser muy notable el vídeo Pero bueno vamos allá El perro Pichu Vamos Vamos Que subo Que subo Y hay casi 10 centímetros Por lo menos Madre mía Willy Que velocidad llego Esto Esto se llama potencia Y los demás son tonterías Vamos 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 Wow Que ya cuesta subir Venga Que lo tenemos Que lo tenemos Y lo tenemos chavales Y lo hemos conseguido Y ni me he caído ni nada Es lo más raro Eso sí que es raro Que no me hacía caído Pero bueno Voy a ir ya para mi casa Y ahora nos vemos Me he agarrado por aquí para que veáis Que me está pillando toda la lentisca De frente a la cara Buah Pero mola eh Mola Tienes que llevarse los ojos medio cucados Y la boca cerrada Que no es mi caso ahora Pero mola Mola bastante Y entonces haz así Ah Dios Que no veo nada Madre mía Willy Es que mirar eh Mirar Y mirar por ahí Se ve alguna ventisquilla Yo andando a la espalda El miocio puede ser Monumental Lo que está cayendo Chavalada En foca Espero que se haya focado otro O es que así Porque la niebla que hay Y que no se ve nada Bueno así se ve Pero lo que pasa Como te está dando la cara Pues no veo Uy va que me escurrió Bueno creo que lo voy a ir dejando Por aquí Porque ya se está haciendo noche Básicamente Y bueno pues ya Más o menos Habéis visto Todo lo que está cayendo hoy Que es miércoles Miércoles 18 Ese miércoles Y bueno pues Los próximos días Grabaré alguno más Porque va a caer Muchísimo más que esto Y bueno pues Ya veremos A ver lo que hacemos Y bueno a lo mejor Hay algún vídeo Más especial que otro Y bueno pues Ya sabéis como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si eres nuevo Puedes darle botón Suscribirte Y un comentario Por mi estilo Que parece aquí Que se me está Un montón de nieve Me se me está llenando la cabeza Y bueno pues Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!